Este es Soberbio. En estos partidos se curten los grandes equipos, los partidos contra equipos de tu misma categoría, Paco. Exacto, Manolo. Y el Barça va a poder demostrar que tiene capacidad de imponerse a rivales de su misma categoría. Buen balón a la zona de peligro. Menos mal que la ha cortado. Mbappé. Lefant terrible, Griezmann. Griezmann. Mbappé. Impacta en el contrario. Dembélé. El Barça puede avanzar por la banda. Sin problemas para el arquero. Estaba muy lejos. Madre de mi vida la que acaba de aliar el guardameta. Gol, 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 gol. Gol que de momento les da ventaja en el marcador. Si siguen jugando así, dudo mucho que pasen por dificultades. Yo también porque están controlando muy bien el partido. Francia va a tener que revolucionar el partido para darle la vuelta. balón al lateral del campo. Pase que se adentra con mucho peligro. Fenomenal. Remañando esa pelota. De Jong. Ley de la ventaja a favor del Barça. Atención que su posición empieza a ser peligrosa. Sigan, 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 dice el árbitro. Porque le ha robado limpiamente el cuero. Se van al descanso por delante en el marcador. Así que misión cumplida de momento. Buena primera parte del Barça. Tienen a su rival. Corre hacia la meta el rival como una exhalación. Esa jugada lleva peligro. Gol, 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 gol. Llega el empate, llega el gol. Que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispa. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder. El árbitro está atento y cobra. La falta y marca tiro libre. Antoine Griezmann. Ha entrado con autoridad pero con limpieza. El balón es para él. Dembélé. Cuidadito, jugó a lo que lleva peligro. Kanté. Coge el balón suelto. Bueno, pues llegamos al descanso con empate. No. Gracias por ver el video Se inicia el segundo tiempo, hemos visto una primera parte pareja Pero habrá que ver lo que ocurre Atención, Belegro, la tiene Griezmann El portero se adelanta con una parada La afición culé sabe que aunque las cosas pinten mal, su equipo no defrauda Mira cómo se levanta el estadio para animar El balón de posbada, directo al rival Dembélé Prefiere retrasar Gol, 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 gol Y llega el gol que pone el equipo por delante Paco, de momento puede suceder de todo Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar Esto para nada es definitivo El resultado es desfavorable para el Barça La ley de la ventaja favorece a Messi Messi sigue, sigue, sigue y sigue Y no le para nadie Horrible el pase que acaba de hacer Hoy realmente está inmenso Pues que regala la posición Hoy está creando peligro Paul Pogba Pogba deja atrás al contrario Que expeditivo, recupera el esférico De Jong Luis Suárez Habría que probarlo, vale Pero el disparo para Cossero Muy desviado Por lo menos ha terminado la jugada de ataque Con un tiro a puerta Con muy poca puntería, eso sí Buen pase abriendo al espacio de la banda Dembélé Griezmann Griezmann que bien vio el desmarque Ha dicho aquí estoy yo y veremos como termina El defensa ha estado previdencial Pero todavía tienen que defender el córner Prefiere construir la jugada y saca en corto Entrega atrás para un compañero El pase es interceptado No consigue robar la pelota y será saque de banda El pase no le sale como esperaba Mbappé, Mbappé Pero Stegen deja el balón muerto Fuera se le ha ido pese a no tener presión alguna Luis Suárez Le font terrible Griezmann Griezmann va por ella Para Jolie pero el juego sigue De nuevo atrapa el meta y bloque al esférico Me gusta ese balón en profundidad Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto Atención peligro la tiene Griezmann Gol, 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 gol Pues con este gol la ventaja han ampliado goles Y se empieza a abrir brecha en el marcador Paco Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final No hay nada dicho hasta el final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.